Una mujer denuncia que por poco es abusada sexualmente por un hombre motorizado que la acosaba. Este tipo yo no lo conozco, este tipo desde noviembre del año pasado, llegaba a mi casa a preguntarme, bueno yo tengo un salón de belleza en mi casa, el tipo llegaba a preguntarme que si yo motilaba a hombres, yo le dije que no, que yo no motilaba a hombres, después volvió otra vez y el tipo me dice que si conozco a tal persona, yo le dije, no señor, yo no conozco a tal persona, en enero el tipo vuelve otra vez y me dice, buenas, aquí motilan hombres, cuando ya yo veo que es el mismo tipo, yo tengo mi celular en la mano y estoy hablando con una prima, lo que hago es hacer un audio y le digo, venga acá señor, que es lo que quiere, ya usted ha venido tres veces a mi casa, la primera vez vino, me preguntó que si yo motilaba a hombres, le dije que no, la segunda vez vino, me preguntó por una tal Juana Victoria, le dije que aquí no vive y hoy viene otra vez a preguntarme que si yo motilaba a hombres, yo le estoy diciendo que no, que es lo que quieres, no mi amor, yo no quiero nada, yo tengo todo eso grabado, por si yo dije algún día, algún día y mira el día llegó, yo no quiero nada mi amor, yo no quiero nada, entonces que buscas, entonces que quieres, entonces para qué vienes a mi casa, dígame que quiere y yo le entrego lo que usted quiera, pero no venga más a mi casa, yo no quiero nada, yo no tengo nada, mira y se alzó la camisa, se alcanzó a bajar el pantalón y me alcanzó a mostrar el pene, entonces cuando yo le digo, sabes que voy a llamar a la policía, si tú sigues viniendo aquí voy a llamar a la policía y cierro la puerta, cierro la puerta, lo primero que hago es ir a contarle a mis vecinos, los vecinos me dicen, Claudia llama al cuadrante, yo llamé al cuadrante, el cuadrante llegó en la noche, mire están pasando esto y esto y esto, el tipo se desapareció, no volvió a aparecer más, una vez yo iba en la moto, lo vi, yo dije ese es el hombre, le tomé foto a la placa y ya, X de eso así, el sábado yo estaba en mi casa, tenía la puerta abierta en San Antonio, yo vivo en el barrio San Antonio, yo tenía la puerta abierta y se me había olvidado echarme perfume, me devuelvo a la sala a echarme perfume, cuando ya yo voy volteando para salir a la calle, ya veo el tipo, como dos metros, o sea el tipo dos veces más grande que yo, encima mío y yo cuando lo veo, siempre estaba encascado con guantes, chaqueta, pero ya yo conocía al tipo porque siempre a veces cargaba el casco arriba y yo cuando lo veo encima yo le digo, ven acá, ¿qué quieres? Otra, ¿qué haces en mi casa? Lárgate de aquí y el tipo me coge de acá, me coge de la blusa y me dice, quédate quieta porque te voy a meter tu pepazo y el tipo empieza a sobarme los senos y yo me llené de nervios, pero yo no dejaba de mirarlo a la cara, cuando el tipo me dice, te voy a meter tu pepazo, yo lo cojo y lo empujo y me agarra por aquí, por el cuello, me agarró, cuando el tipo me agarra yo saco fuerza y con esta mano me sostengo de la puerta, pero el tipo ya sabía que yo estaba sola, porque si se mete a mi casa porque sabe que no hay nadie y el tipo me agarra de este brazo a meterme al cuarto de mi hijo, a la fuerza, yo no sé cómo, yo digo que fue Dios el que me dio la fuerza en mi brazo y yo como pude cogí a ese tipo con este brazo y lo eché hacia la puerta, cuando ya yo lo tenía ahí, yo lo único que grité fue Dios y agarré al tipo con las dos manos y lo saqué hasta la terraza y el tipo intentó salirse, me agarró de las manos, mira cómo tengo mis manos maltratadas, mis brazos, mis muñecas, me agarró y el tipo se me iba, cuando el tipo se me iba yo empecé a gritar, vecinos, el violador, el acosador, ayúdenme, ayúdenme por favor, diagonal a mi casa hay unos muchachos que tienen un lavadero y los muchachos vinieron, le quitaron el casco, cuando le quitan el casco yo les meto dos cachetadas y les digo, ahora sí mátame, ahora sí qué es lo que me vas a hacer, maldito, infeliz, enfermo, qué es lo que quieres conmigo, qué es lo que buscas y me decían, dónde está tu peladito, dónde está tu peladito, cuando él empieza a preguntar por mi hijo, mi vecino dice, ah sí, que querías hacerle daño al niño y bueno le pegaron, le dieron una paloterapia impresionante, se llenó como de 50 personas mi casa y entre ellas había niñas que lloraban y decían por qué lloran y las niñas empezaron a decir, mami, ese es el hombre que se asoma por mi ventana, ese es el hombre que me saca el pipí, ese es el hombre que se masturba, llegó otra vecina diciendo, ese es el hombre que me saca el pene cuando yo salgo a hacer ejercicio, ese es el hombre que está fuera del colegio Germán Cuello acosando a las niñas, o sea, era el mismo hombre que tenía meses siguiéndome, meses buscándome, que yo gracias a Dios fui fuerte y pude sacar a ese hombre de mi casa porque si yo no hubiese sido fuerte, si hubiese sido una niña de esas, hubiese sido un feminicidio, la policía no llegó, la policía llegó 40 minutos después, yo le alcancé a quitar la moto al hombre, mis vecinos la iban a quemar, yo me senté arriba de la moto para que no la quemaran porque yo sentía que esa era la única garantía que yo tenía porque el hombre se me voló de los nervios, yo lo único que le dije, sabes que arriba hay un Dios, vete, no te preocupes le dije, y el hombre salió corriendo pero obviamente tengo miedo, obviamente tengo miedo, me tocó mudarme de la casa donde vivía con mi hijo, me tocó mudarme del confort de mi casa, me tocó irme como quien dice, huyendo a una persona X que yo no sé quién es, que no sé qué tiene en contra mía y yo sé que no es en contra mía, que es en contra de muchas personas por las cosas que tiene en su cabeza, yo subí la publicación al Facebook, a Instagram, a Whatsapp, a todas partes gracias a que yo subo la publicación me han escrito más de 20 mujeres víctimas, hay muchas víctimas, yo tengo un grupo de Whatsapp en mi teléfono de víctimas de ese hombre y gracias a eso ya sé que el hombre se llama Jorge Luis Vaquero Triana, sé que el hombre le dicen joyi, sé que el hombre vive al lado de Lara, de la 23 de los fundadores, sé muchas cosas del hombre pero en realidad, sé eso, pero no sé por qué ese hombre quiso hacerme daño, pudo haberme matado, si yo corro hacia la cocina, ese hombre cierra la puerta, me mete un cuchillo, me mata, me viola, que gracias a Dios yo fui fuerte, fui valiente y es duro lo que estoy viviendo, es duro lo que están viviendo todas esas niñas y no pienso quedarme callada, pienso seguir adelante con todo esto, ayer noche me escribió una niña por Facebook y me dijo, mira, hacen dos semanas me violaron unos tipos, me llevaron vía La Paz, me violaron, hicieron conmigo lo que quisieron y yo no he sido capaz de denunciar, te pido calla, que grites por mí, que hagas todo esto por mí y por todas las demás mujeres que no podemos defendernos, hoy quiero pedirle a la comunidad que me apoyen, que escuché un comentario por ahí, que alguien dijo que quizás, quizás si esa mujer no andaba con ese hombre y ya no se la quiere comer más y por eso está haciendo todo esto, no, yo no conozco ese hombre y las niñas de 12 y 13 años también andaban con él, tampoco se lo quisieron volver a dar porque siempre la sociedad es, mírala cómo está vestida, pero mira que ella tiene tatuajes, quién sabe qué clase de mujer será, no, las mujeres somos mujeres y las mujeres hay que respetarlas y entre todas tenemos que querernos y que cuidarnos. Ya fui a la fiscalía, ya fui a la fiscalía ayer, puse la denuncia, hoy estuve en medicina legal, por medio de la policía me están brindando apoyo, seguimiento, por medio del cuadrante, porque es normal, o sea, estoy en una situación de que no sé quién es el tipo, qué clase de familia tenga, si tiene aliados, si tiene, o sea, X, no sé, solo sé que es un hombre que entró a mi casa, que pudo haberme matado, que pudo haberme violado, pero que gracias a Dios fui valiente, fui fuerte, fui una leona defendiendo mi vida y aquí estoy, y aquí estoy hoy, saliendo adelante poco a poco, como les digo, tuve que mudarme, hoy tengo miedo, pero ese mismo miedo me da fuerza para salir adelante. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva, además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.